Hola, ¿qué tal amigos? Hoy fue un día mucho, mucho, muy importante para las redes sociales y sobre todo para quienes estamos en esta plataforma, quienes estamos en YouTube. Finalmente, la presencia en las mañaneras y el apoyo de todos ustedes fue una muestra muy clara de que estos medios alternativos efectivamente van creciendo y van avanzando, pero ante los cambios siempre hay resistencia. Allí está la prensa tradicional, los medios fifís, los chayoteros, no les gusta que les digamos así y se están sintiendo amenazados. Creen que los vamos a desplazar y se van a quedar fuera y pueden tener razón. Entonces, ante esta situación empiezan a hacer lo que tanto se les critica, empiezan a manipular la información. Es increíble que cuando justamente se les señala por mentir, por engañar, por faltar a la verdad, lo que estén haciendo ahorita es justamente eso, acusar a los youtubers de que llegamos a agredirlos ahí en las mañaneras en estos últimos días. Es increíble. Y vamos a iniciar de entrada con el reporte. El reporte no se manejó muchos medios, el sendero del peje se atrevió a sacar parte de la información de lo que ocurrió en la mañana, el apoyo de todos ustedes a los youtubers, muchas gracias, realmente fue un gran momento. Sin embargo, dice que de entrada ahí fueron nada más 50 personas y que pues no pasó realmente mucho, ¿no? Ese es el argumento del sendero del peje. Sin embargo, esa es la parte bonita porque hasta nos fue bien, simplemente se consignó el evento. Sin embargo, lo malo es y empieza a iniciar ya a partir de esto. A través de esta agencia informativa Argon México sale esta nota. Agreden youtubers a periodistas en Palacio Nacional. Así, agreden youtubers a periodistas en Palacio Nacional. Como si hubiéramos llegado a pelearnos con todos los que estaban ahí, a gritonearnos, a empujarnos, muchas cosas más. Es más, esa imagen que subió Nacho a sus redes sociales, ahí están, miren, esa es la foto que él subió, la retoman también ahí y le ponen en los ojos esa franja negra como si fueran delincuentes. Así, así agarraron esta imagen. Lo más triste de todo esto para ellos es que uno de los que aparece ahí es el propio Jesús Ramírez, el director de comunicación, que es el que está al lado derecho de Nacho y también lo pusieron como delincuente. Bueno, imagínense cómo está la nota. Vamos a leerla. Alejandro Lelo de la Rea, que es Lord Newton, está denunciando que en presidencia de la República dejaron entrar a Palacio Nacional a youtuberos, quienes se han dedicado a ofender a los periodistas que cubren la fuente presidencial. Dijo Lelo de la Rea, solo respeto, no se vale que estos amigos y youtubers traigan gente a Palacio, se aposten en la puerta y a todos los periodistas que salen y entren los agredan, diciéndoles corruptos, chayoteros, prensa vendida. Eso es lo que dice. ¿Están permitiendo la entrada a quienes traen gente para agredir a periodistas? Pregunta. ¿Es tolerado por la presidencia? Segunda pregunta. Y esa es la nota. La nota es que, según ellos, nosotros convocamos a la gente para que estuviera fuera de Palacio Nacional para, primero, chantajear, para entrar al Palacio Nacional y, en segundo lugar, para criticar, agredir e insultar a la prensa fifí. Entonces, eso es completamente equivocado, pero también se exceden con el título, definitivamente. Agreden youtubers a periodistas en Palacio Nacional. Pero es así, mala lechosa de principio a fin la nota. Incluso es replicada ya por algunas páginas como el grupo Fórmula, que saca exactamente lo mismo, ¿no? Finalmente, youtubers agreden a periodistas en Palacio Nacional. Y es que la idea es esa. Ellos quieren vender la información de que nosotros convocamos a la gente, los youtubers, para que estuvieran ahí justamente para eso. Ese es el argumento que quieren presentar, no ante la opinión pública, sino ante Jesús Ramírez de Comunicación y toda su gente que opera con ellos, porque lo que quieren es que no entremos, no participemos en las conferencias mañaneras, no llevemos las voces de las redes sociales, porque no somos los profesionales, que son ellos como reporteros y como prensa tradicional. Hay una evidencia todavía más clara. Miren esta entrevista que aparece en otro medio, que se llama Telediario, y tuvieron una reportera hablando con la gente afuera. Y ella estaba tratando de sacar información sobre la convocatoria, sobre justamente encontrar una declaración donde alguien dijera, sí, nos invitaron a protestar y a reclamar y a agredir a la prensa tradicional. Miren las preguntas que le hace a la señora y miren la respuesta, porque ella dice lo que realmente sucedió, que son cosas completamente. distintas. ¿Cómo se siente de estar en esta manifestación? Muy bien, muy contenta de que están aquí los YouTube y que la nueva tendencia a los medios de información. ¿Cómo se enteró de esta convocatoria? Porque estamos sobre todos, sobre todo los que vinieron, los estos YouTube, hicieron la propaganda y aquí estamos todos. Ah, ¿ellos nos invitaron? Sí, que ellos iban a estar el miércoles toda la semana, pero el miércoles en especial, y aquí estamos todos. ¿Cómo les dijeron? O sea, ¿cómo fue? Que van a venir aquí a la mañanera y los que quisieran venir a participar, pues venimos. O sea, a participar, a apoyarlos. Sí, a apoyarlos aquí afuera, pues no podemos entrar al palacio, pero aquí afuera, dales la bienvenida porque todos vienen de afuera. Ah, exactamente, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Qué les dijeron? ¿Vengan a apoyarnos porque no nos dejan pasar o cómo? No, no, no. O sea, iban a estar aquí de visita en México y que pues iban a estar aquí, pero nosotros mismos por hecho que podíamos venir a saludarlos. Ah, para que se eche su mano. Claro. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Sí, bien. Gracias. De nada. Y es que así fue. Digo, ustedes que ven estos videos, siguen nuestras redes sociales, saben que realmente así fue. Algunos estamos acreditados, otros no estamos acreditados. Se iba a hacer la cita y que con gusto íbamos a poder convivir un rato esa mañana. Esta mañana del miércoles, como finalmente ocurrió, fue un momento muy importante y muy especial para todos nosotros. Incluso para mí, que no tengo la oportunidad de estar allá con ustedes en México. Pero esas preguntas malalechosas, oye, ¿y te invitaron a protestar, a mentarle la madre a los periodistas de la prensa chayotera? O sea, nada más le faltó preguntarle eso a la señora que con toda honestidad responde a lo que realmente ocurrió. Y esa es la gran diferencia entre la opinión publicada, la que presenta esta prensa, que se queja de que le dicen chayotera y prensa fifí, y la opinión que realmente existe entre la gente, que es un mundo de diferencia. Lo más triste, insisto, es que ahorita que se les acusa y se quejan de que se les acusa de faltar a la verdad, lo que hacen es engañar o tratar de engañar. Y es que la parte importante de todo esto es el acceso a las mañaneras. Ellos sienten, honestamente sienten, que es un lugar especial, un lugar exclusivo para ellos, donde ellos tienen el monopolio de las preguntas con el presidente, donde si no quedas bien conmigo, entonces mi reportero va a hablar o va a hacer preguntas muy incómodas. Y ese monopolio se rompe con la llegada de las redes sociales. Miren lo que escribe el reportero de TV Azteca, Irving Pineda, que acompañó a Andrés Manuel durante la gira, que está ahí en las mañaneras, y pasa el reporte todas las mañanas en TV Azteca, y responde a un comentario, miren el comentario, dice, me informan que la influyente dueña del portal Oro Sólido, Nancy Rodríguez, llegó a la famosa mañanera con un grupo de youtuberos, pero que no los dejan pasar. Ese es el argumento que llegamos a chantajear. Oye, Irving Pineda, dicen mis tías que si un día de estos te pueden acompañar a Palacio. Dice Irving, seguro, ya ves que la línea es el desorden. Es decir, que el hecho de que entren los youtubers o las redes sociales a la matutina, a la conferencia mañanera, es un desorden. No cumple los protocolos de lujo de la conferencia entre los reporteros. Y así es como se sienten. Así es como ellos están viendo todo esto. Es más, también en la misma conferencia matutina, se dio una participación del reportero de Uno TV, donde acusa también a los youtubers justamente de andar, pues diciéndole a la prensa que sí. Guadalajara publica un estudio acerca de una red coordinada de simpatizantes del presidente de usted que han, pues bueno, implementado estrategias para atacar a la prensa cada vez que sienten que se le está cuestionando de manera injustificada. Artículo 19, esta organización que defiende la libertad de expresión publica también una opinión acerca de que esta red se está apoyando también de algunos youtubers, de algunos blogueros que llaman a la prensa chayotera o vendida. Y esto se adereza además con el discurso presidencial de llamar a la prensa fifí. ¿Qué opina de estos estudios que se publican? Y, pues bueno, esas serían mis tres preguntas. Gracias. Otra de las cosas que no entienden estos reporteros y los dueños de los medios es que, o más bien no lo dicen, es que no es algo que hayamos inventado nosotros. Nosotros no les dijimos o les empezamos a decir chayoteros o hasta la prensa fifí. Bien, pues se fue a Adnés Manuel, ni siquiera fuimos nosotros. Esos términos ya existían y a los chayoteros ya les decían chayoteros antes de que llegáramos los youtubers. Es decir, no lo inventamos nosotros, no lo creamos y no lo propagamos nosotros. Así es como los ve la gente y los ve por todo lo que estamos viendo justamente en este video. Y ya para terminar y conociendo todo este escenario les voy a platicar una información que no les puedo presentar en pantalla, pero es una fuente confiable, que está en uno de los chats de estos reporteros, donde están muy incómodos y muy molestos por estas muestras de afecto y la posibilidad de que sigamos fortaleciendo nuestra presencia en las mañaneras. Dicen que van a enviar o están organizándose para enviarle una carta dirigida, firmada por la mayoría de los reporteros, ojo no todos, pero pues van a buscar consenso, dirigida a Andrés Manuel, donde le van a pedir que no permitan que personas como nosotros, que estamos convocando protestas afuera del palacio para insultarnos, pueda participar en las conferencias mañaneras porque sería muy incómodo para ellos llegar a un ambiente hostil. Así de esa manera ellos quieren presionar para que el área de comunicación social bloquee los accesos de los medios alternativos a las conferencias mañaneras y se mantenga como algo exclusivo para estos medios tradicionales donde ellos quieren influir y donde quieren utilizarla para presionar al presidente de la República. Así de ese nivel es la estrategia y vamos a ver en qué resulta. Y viendo todo lo que estamos aquí, que es público, que les acabo de presentar, pues no sería raro, honestamente, porque sí hay preocupación de este gran cambio que el día de hoy se reflejó afuera del Palacio Nacional. Bien amigos, pues eso es todo. Gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.